...con un gran equipo, Nelson Fernández a la cabeza, Juanchi Uní, que estuvo por allí, nuestra compañera también Valeria Superchi, Raúl Ponce de León, Leo Abercon, Marcela Doval, ¿me estoy olvidando de alguien, Juanchi? No, no, perfecto, dije todo. Y los tres candidatos que ven allí sentados estuvieron ayer de noche, Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, y vamos a hacer un resumen, Juanchi, de todo lo que se vivió. Nicolás Batalla en la producción, vamos a agregar. Sí, llegaron muy temprano, casi una hora antes de arrancar el programa, fueron llegando los tres candidatos, algunos más acompañados que otros, por ejemplo Martínez llegó con Gustavo Leal. ¿Cómo fue esa hora? Contame la íntima de esa hora ahí, porque es la hora entre los candidatos, porque yo veía las fotos y de qué estarán hablando estos tipos. Bueno, de hecho hubo algo novedoso, que fue... ¿La carta? Exactamente, después volvás a comentar un poco más en profundidad, pero le extendió una carta a Martínez a la calle Pou y a Talvi. Pero eso es lo más formal político, ese es el hecho político que generó Martínez en el encuentro. Lo que pregunto es de qué charlaban, de qué... O sea, a mí me sorprendió de que llegaran... El nivel de relación entre ellos. Muy bueno el nivel de relación entre ellos, sí. Una buena conversación... Si querés que te cuente, yo obviamente estuve un poco, pero tampoco pude... Nelson, sí, los acompañó y estuvo más rato con ellos. Nosotros no estábamos microfoniados, no estábamos preparados. Lo único que te puedo contar, así de verlos interactuar, fue un chiste que hizo Luis Lacalle Pou, cuando estaban los tres sillones distribuidos, entonces Lacalle Pou dijo, bueno, yo voy al centro, se lo robo un ratito a Talvi. ¿No te llamó la atención la formalidad con la que fueron vestidos los tres? Me llamó la atención... ¿Qué le estás hablando a Juanchi? Que no se vestía así de su casamiento. Si vos ves a Juanchi vestido así en la tele, decís yo que me pongo, me pongo un smoking. Es verdad, muy cierto, muy atinado. No, me llamó la atención que llegaron muchos muy preparados. Fue como un momento de que... Bueno, acá vienen... Estaban los tres juntos, no se había dado eso. Martínez llegó con Claudio Invernice, su asesor en publicidad, obviamente es la gente que trabaja en prensa. Estaba Gustavo Leal, que es ahora su referente de seguridad, que lo estuvo acompañando todo el tiempo. Fue el séquito más grande, vino con Martínez. Vino también con su mujer, ¿no? Laura Motos, que después fue su cargo en educación para acompañarlo a él. Exactamente. Y bueno, se realizó un sorteo, que en un principio se quería que fuera filmado, pero no se terminó acordar eso. ¿Papelito, monedita, cómo fue? No sé cómo fue el sorteo. ¿No estaba? No, no estaba en el sorteo. Es una pregunta que... Lo hubieras hecho vos, me hubieran preguntado. Te imaginé ahí mirando a la monedilla. La más larga y la más corta. Bueno, y quedó establecido ese orden. Primero se entrevistó a Talvi, después se entrevistó a Luis Lacalle Pobo y finalmente se entrevistó a Daniel Martínez. Y bueno, un poco el resumen de cada una de sus propuestas. Creo que Talvi puso lo que venimos escuchando también, ¿no? Capaz que para nosotros como periodistas no es tanto la novedad, sino reconfirmar cuál va a ser el énfasis. Hay que recordar que tenían pocos minutos. Este primer programa fue atípico. Fue un programa donde había... Hubo tres entrevistas, tres entrevistados, los tres posibles presidentes... Era un puntapié inicial de la campaña. Exactamente. Y en esos minutos cada uno puso énfasis en lo que quieren destacar de cara a octubre. Talvi lo puso en la educación, en los 136 liceos de gestión pública, en que el hombre más importante de su gobierno iba a ser el presidente del Codicen, señaló algo que me pareció llamativo, que podría en un gobierno de coalición dejarle el Ministerio de Economía a alguien de otro partido. ¿No? Eso sí me dio una atención. Porque él lleva el timón igual, ¿no? Con la ventaja de ser el economista. Exactamente. Y después la calle habló de la ley de urgente consideración, que va a llevar más de 300 artículos, ni bien si llega al gobierno, ni bien va a mandar al Parlamento a partir del 1 de marzo, donde entran un montón de cosas, como la regla fiscal. Y Daniel Martínez habló sobre todo de la recapacitación, de recapacitar a la gente en el mercado laboral, en un mercado laboral dinámico, que los laburos de ahora no son lo mismo de los 3 años, ni de los próximos 5 años, y que hay que poner énfasis ahí, en recapacitar a la gente. Se sintió mucho en el tema de cómo ha cambiado todo, ¿no? Que ya la política no es la misma, que la situación no es la misma, que la sociedad es diferente. Como que hay que barajar y dar de nuevo. Y de alguna manera el hecho político de darle una carta a Talvi, a la calle Pou y enviársela hoy a Mieres para tratar de ver los temas en los cuales coinciden y trabajar antes de las elecciones en esos temas, forma parte de esa nueva política que él dice que hay. Hace el mismo corte que Talvi, entonces deja fuera el partido de la gente y a Manini y a Daniel Martínez. La calle Pou dijo que no es creer ninguno. Si quieren podemos ver el tape y después les hago un par de comentarios sobre el tema de la carta. Vamos por una transformación educativa. Una transformación educativa, una reforma vareliana del siglo XXI, porque no solamente tenemos que preparar a nuestros chiquilines para los desafíos que nos plantea la sociedad moderna en la que estamos instalados, la sociedad del conocimiento, algo que hoy no estamos haciendo. Tenemos que darle oportunidad a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en los cinturones de pobreza que rodean a todo el país. La mitad de los chiquilines nacen allí. La mayoría no termina el liceo y quedan condenados a una vida sin futuro por el barrio en el que nacen. Tenemos que darles otro futuro posible, un mejor futuro y lo vamos a hacer de manera duradera a través de la educación. ¿No va a haber aumento de impuestos? No es solamente un compromiso, es una necesidad. Pero es un compromiso. No se pueden subir impuestos y tarifas porque no los vamos a cobrar. No les podés cobrar. Pero es un compromiso político. Es un compromiso político y una necesidad económica. Una coalición política de base bien amplia y bien ancha. Yo no me amputo ningún partido político. Segundo, un instrumento legal que permite rápidamente poner al país de pie y poner al país andando. Y tercero, auditorías. Yo le tengo que decir a los uruguayos cómo encontré su país. Vamos a un 4,8, a un 5, ¿qué hay que hacer? Hay dos formas. Bien claro. Más impuestos, más tarifas y aumento de combustible que a todas luces no solo no es necesario sino que es negativo. Va a generar más efectos recesivos el que haga eso. Y la otra es ser austero. El BID en el año 2018 nos dijo a los uruguayos que gastamos mal, que administramos mal los recursos de la gente. casi 2.000 millones de dólares se nos van como arena entre los dedos. Entonces sí, hay que de las 21.166 vacantes por todo concepto que se generan en todo el Estado, no llenar el 21% nos hace ahorrar en el entorno los 100 millones de dólares. Conjuntamente con otras cuatro medidas llegamos a los 900 millones de dólares. Y eso, y ahí voy a tu pregunta, nos va a permitir hacer lo que tenemos que hacer. Hoy vivimos un mundo que no sabemos cómo hacer dentro de 10, dentro de 15 años. Por lo tanto, hoy el impacto en el mundo del trabajo no es simplemente un problema de lo que pasa en Uruguay. Uruguay es la 8.000 aparte, no sé, una parte muy pequeña de la economía del mundo y lo que tenemos que prepararnos es lo que hace la diferencia en el tiempo de hoy es el conocimiento, el saber hacer. Por eso nuestra primera medida lo que nosotros ya anunciamos con los nuevos impulsos es capacitar o recapacitar 80.000 personas por año porque hay trabajos que hoy se hacen que dentro de 5 años no van a existir más. ¿A quién se imagina al frente del Ministerio de Economía? Tenemos, hemos avanzado en el tema, es más, no solo la persona sino un equipo, pero tiempo al tiempo. Yo estoy buscando así como claramente de Tomosa Leal y a un equipo que está detrás de Leal estamos definiendo, yo creo que la semana que viene o la otra estamos tomando esa definición así que la impaciencia del Millennial que la entiendo y es válida. Por eso puede estar Mario Vargar, Álvaro García, Juan Huelgar. Yo no voy a decir nombres, no voy a decir nombres. Pero está por ahí. Va a ser un equipo muy poderoso y muy fuerte. Dios, ¿no querías decirlo de la carta? Sí, para resumir el tema de la carta porque eso fue una noticia, ¿no? De hecho, hoy en la prensa pueden ver la carta que le entregó Martínez a Luis Lacalle Pou y a Ernesto Talvi. Tiene que ver con la idea de Martínez de sentarse en una mesa a ver qué políticas públicas de Estado se pueden acordar entre, bueno, estas tres personas por lo pronto y Pablo Mieres. Que se la va a acercar hoy la carta a Mieres, ¿no? Sí. Ya existía esta invitación, no la carta, la invitación ya existía, ya se la había hecho a Luis Lacalle Pou y se la había hecho a Ernesto Talvi. En el caso de Talvi había contestado que después de las internas, después de la convención del Partido Colorado iba a juntarse con Daniel Martínez. En el caso de Luis Lacalle Pou todavía no habían contestado nada, no hubo ninguna respuesta. Bueno, ayer Martínez entendió que era una buena jugada hacer esta invitación pública y extenderlo a través de una carta y fue lo que hizo ni bien llegó al canario. Muy bien. Y seguimos hablando de política. Bueno, más adelante si te acuerdas de algo más de lo que te preguntó Juan Miguel, Juanchilo, lo traemos a la mesa. ¿Cómo fue el sorteo que me interesa? Ahí va, sí, vamos a preguntarle a Nelson cómo lo hizo. Pero vamos a seguir hablando de política de cara a octubre.